Hola familia de YouTube y estoy muy contenta, cada vez somos más en esta familia, crecemos, crecemos, crecemos. Y bueno, la intención y el objetivo de este video es hablar de uno de los temas que me han pedido muchísimo y es sobre cómo entrenar la espalda. La espalda es mi músculo favorito, me encanta entrenarla y es uno de los músculos más importantes del cuerpo. ¿Por qué? Bueno, primero porque visualmente es en donde se nos acumulan esos gorditos, esa grasa que no nos gusta de la espalda. La espalda lo que pasa es que recubre o es el músculo que protege nuestra médula espinal. Entonces es muy importante entrenarla, fortalecerla, estirarla, tener movilidad con ella, poder hacer ejercicios funcionales con la espalda porque la espalda pues es la postura, nos da la postura del cuerpo, nos evita las lesiones de cuello, nos evita también tener futuros padecimientos como la sifosis. La sifosis es cuando nos vamos así hacia adelante y se nos hace una jorobita. Todo esto tiene que ver porque también la espalda nos da una forma de B. Cuando nosotros entrenamos la espalda se ve muy lindo porque hace la forma B en donde los hombros son más anchos y hace ver nuestra cintura más chiquita. Entonces tenemos que saber cómo entrenarla y hoy vamos a aprender todo sobre ella. ¿Cómo me gusta entrenar a mí la espalda? Miren, la espalda para mí tiene dos tipos de agarre. Esto quiere decir, nosotros vamos a trabajar la espalda en diferentes posiciones. Una es cerrado, que son todos los jalones. La espalda la vamos a trabajar con muchos jalones. Todo el movimiento va a ser cerrado al cuerpo para trabajar la parte interna de la espalda. Y cuando abrimos, el agarre se abre, ya sea en la posición vertical u horizontal, vamos a trabajar los laterales de la espalda, es decir, el ancho. Entonces, cuando hacemos abiertos, hacemos el ancho. Cuando trabajamos cerrado, hacemos la parte interna, eso bonito que se ve de la espalda, que se marca. Entonces, para mí la espalda tiene muchas formas de trabajarse, pero en lo personal a mí me gusta mezclar tres tipos de aparatos. En este caso me gusta trabajarlo con barras, me gusta trabajarlo con mancuernas y me gusta trabajarlo con cables, jalones. Me encanta mucho combinar estas tres porque esto nos va a dar un tono muscular muy especial. La barra es un poquito más de volumen, la mancuerna nos ayuda a también tonificar y los cables son excelentes para terminar de moldear la espalda. ¿Qué hago yo para trabajarla? A mí me gusta trabajarla en modo de velocidades lentas. Me gusta que los movimientos van en pausas de 1, 2, hago la pausa y después regreso en 1, 2. Muy despacio, me gusta trabajarla para poder acentuar bien cada contracción del movimiento. La espalda se compone de tres partes, digámoslo así. Para mí es la espalda alta, que sería la parte posterior de los hombros, y la parte del trapecio, esa parte donde se nos hacen los gorditos. También están los laterales, que son estos dorsales, la parte externa, digamos, de la espalda, y está aparte la espalda baja, que esa es lo que sería la parte lumbar. Esa me gusta también trabajarla, pero básicamente hoy nos vamos a centrar mucho más en la parte superior de la espalda. Otra cosa importante, la espalda se tiene que trabajar a través de concentrar toda la tensión en que los homóplatos sean los que jalen atrás. No se puede hacer el trabajo con el bice, porque generalmente trabajamos mal la espalda y queremos jalar solo con los brazos. Concéntrense en que las escápulas como que se toquen atrás. Ahí lo pueden ver en el ejemplo donde hacemos la contracción escapular. En esa posición hacemos la contracción, la pausa, y ahí es donde estamos trabajando realmente la espalda. Entonces no concentremos el trabajo en brazos, tratemos de enfocarlo siempre en los dorsales, en el trapecio, en toda esta gama de músculos que está detrás de nuestro cuerpo. Generalmente a veces la gente olvida la espalda porque no se la ve en el espejo, pero realmente es un músculo muy lindo, nos da muchísimo porte, nos da también un look muy fitness cuando está trabajada la espalda. Entonces mis cuatro ejercicios de los principales que deben de estar en una rutina para trabajar esos gorditos de la espalda. Nos vamos con el primero. Me gustan los jalones hacia abajo, es decir, el lat pull down. Este ejercicio nos trabaja muchísimo los dorsales. Como les digo, la parte externa, esa parte lateral que nos va a hacer ver el cuerpo en B. Es un ejercicio que se debe concentrar en toda la fuerza en las escápulas o en los homóplatos. Debemos de centrar ahí la fuerza, la contracción, haciendo una pausa. Luego nos vamos a una barra. Me encanta trabajar con barra a la espalda. Vamos a hacer un remo. En este caso es un remo con una barra Z y lo vamos a trabajar cerrado. Ven cómo vamos trabajando abierto, cerrado, abierto, cerrado, para darle siempre el toque a ambos lados de la espalda. Entonces vamos a trabajarla llevando la barra hacia el ombligo y haciendo la contracción siempre también de las escápulas. En el agarre cerrado les recuerdo que se trabaja la parte más interna de la espalda. Los chin-ups o las barras con asistencia. Volvemos a abrir el ángulo. Vamos a trabajar este movimiento que me encanta. Es un movimiento con asistencia porque nos permite hacerlo despacio. Aquí me gustan 12 repeticiones porque la verdad es bastante intenso. Entonces nos obliga a trabajar con nuestro propio peso y además hacer todo el trabajo. No solo los dorsales, ahí nos trabaja toda la espalda. Es como la sentadilla en las piernas. En el chin-up, en la espalda, es el ejercicio, el movimiento que nos abarca muchísimos más músculos que solamente uno focalizado. El último con una mancuerna vamos a hacer lo que le llamo el cerrucho. En este también volvemos a la posición cerrada. Vamos a hacer 15 repeticiones de cada mano y lo vamos a hacer 3 o 4 veces. En este caso, a mí sí me gustan 15 repeticiones y llevamos siempre la mancuerna pegada al abdomen. Al momento de extender la mancuerna, tratamos de que la pesa nos alargue el músculo y luego jalar. Recuerden jalar con las escápulas y no con los bíceps. Yo trabajo repeticiones de 12 a 15 y no trabajo descansos entre series. Es decir, a mí me gusta descansar 30 o 45 segundos de una serie a la otra. ¿Cuántas series? No hago más de 3 porque yo tengo ya mucho músculo en la espalda. Entonces, cuando quieres desarrollar músculo, le puedes poner 4 series. A mí me gustan 3, pero también me gusta trabajarlo a veces como super serie. Aquí pues mi rutina básica para una espalda fit y ustedes la pueden implementar una vez a la semana. Es una rutina muy básica, pero les juro que funciona. Entonces, espero sus comentarios, espero que me sigan en Instagram. Aquí los dejo y los espero en el próximo video aquí en el YouTube.